Saludos, buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo. Señores, estamos escuchando a Fresh Shaw, la banda musical de Mondi y Fepa Pocubó, que están radicados en la ciudad o en el país de Haití, la ciudad de Peggy Do. Jóiganlo ahí, mi gente. Bueno, la banda número uno de Haití, Fresh Shaw, Mondi y Fepa Pocubó. Señores, vamos rumbo a la ciudad de Guaymate, al municipio de Guaymate, donde estaremos entrevistando como cada año, cada primero de noviembre. Jóiganlo ahí, mi gente. Señores, nos estaremos entrevistando a nuestro honga Thyssen, donde siempre tiene la actualidad, un hombre que vive viajando a la ciudad de Haití, al país de Haití, señores, me han cogido con la ciudad, a nuestra vecina isla, a nuestros hermanos haitianos, a mis compatriotas, porque claro que sí, yo soy Meclau, no lo niego, ya ustedes saben, vamos rumbo a el municipio de Guaymate. Señores, vamos rumbo a Guaymate, ya estamos en la calle Romana Guaymate, Igüeral, miren ahí el cementerio de aquí, de la Romana, el cementerio municipal, saludando al varón, Shashimolacua, al varón del cementerio y a toda su escorta. Es un punto importante que yo sé que mucha gente no lo sabe, pero Shashimol es el varón que cuida la puerta. Todos los portales del cementerio hay un Shashimol, mucha gente no sabe eso. Y nada, vamos rumbo a entrevistar a Aticen en el municipio de Guaymate. Allá nos vemos. Señores, ya estamos llegando a Guaymate. Mi gente de Guaymate, señores, donde estaremos entrevistando a Aticen. Recuerden que hoy, hasta el día 5, bienvenido a la ciudad de Guaymate. Mi gente de Guaymate, querido, lo quiero. Aticen comienza desde el día primero de noviembre, todos los años, hasta el 5, 6, 7, hasta que los seres le dicen que pare. Ya ustedes saben, bendiciones. Ven aquí la gente que está fuera del país. Miren un pedacito, por lo menos, de su entrada. De aquí de la ciudad de Guaymate. La oficina gubernamental de esta bella, de este bello municipio. Ya ustedes saben, vamos allá. Señores, estamos llegando a donde Aticen Gallo. Miren ahí, donde se ve su vehículo. Allá vemos a la gente de Betén Casonfé, que van a hacer su entrada ya al patio de Aticen. Esos apartamentos que ustedes ven, color amarillo con gris, digamos. ¿Verdad? Gris claro, gris oscuro. Esa es la residencia de Aticen Gallo, señores. Miren el vehículo, miren todo lo que tiene a ver con Aticen. Vamos allá. Allá vemos a Betén Casonfé, que acaba de hacer su entrada. ¡Vamos! Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos. Señores, hoy una vez más venimos como cada año a hacerles una entrevista exclusiva a Aticen. Miren, aquí es el nuevo centro espiritual. Recuerden que si una persona te dice que Aticen vive en otro lugar que no sea el municipio de Guaymate, dile mentiroso. Aticen vive aquí en Guaymate. Aquí vemos el lugar del altar de él. Y allá donde está de gris con amarillo, donde se ve la jipeta roja, miren allá, que es su vehículo personal, es donde él vive. Vamos a hacerle una cuanta pregunta y entrevistar nuestro ícono. Y como siempre, de antemano, nosotros siempre le damos un chequeado de lugar. Miren aquí. Una vaina de Aticen, señores, como siempre, innovando. Vamos allá. Manito, vamos para Aticen. Ustedes saben que hoy hay visitantes porque hoy, primero de noviembre, el hombre tiene fiesta. Miren aquí. Miren aquí. Ustedes saben, como siempre, nosotros le damos un chequeado del lugar. Aquí hay gente dura, señores. Miren, Avetenca, Sonfe, a Telemaco. En el nombre de Dios. Gracias a la misericordia. Rope, Telemaco. En el nombre de Dios, vale. Rope. Sin temor alguno. Sin temor alguno. Estamos aquí donde Ticen Gallo. Hoy, primero de noviembre, Día de Todos los Santos. Con el permiso. Y ustedes, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Señores, miren aquí. Ustedes saben que ya llegamos a una parte oscura, tanto espiritual como secular. Miren aquí, señores. ¿Qué significa esto aquí? Es un puen. Sí. Ok, señores. Es un gad. ¿Cómo se ve? Sí, es un gad. señores dicen recuerden que dicen viene directamente de haití y el hombre realmente no es muchacho aquí aquí están todos los seres el hombre dice señor aquí se siente una vibra terrible con gracias a la misericordia nosotros vamos para donde dicen que lo hagan y si la simb y ahora miren lo hacen mí aquí no hacen mí con gracia la misericordia a gran ser tan gancho y tan ok señor me aquí con gracia la misericordia vámonos para allá vamos para donde dice ok señores en todos los puntos ven aquí dicen tiene todo su punto con gracia la misericordia vamos allá creo que ya ya recogimos todos los puntos ahora vamos para donde dice en gallo saludo hermano saludo bendiciones como te sientes señores como siempre bueno saludo mi hermano ticen todo bien como te sientes todo bien y la familia todo bien ticen hace mucho tengo tiempo yo no te escucho así mismo es mi hermano hay si mucha calor hermano eso es así dicen como siempre nosotros dándote la gracia por la oportunidad así es mi hermano que se celebra el día de hoy voy a celebrar el día del balón yo doy 21 de edición el día de los muertos es un día yo siempre tengo mucho respeto para eso yo siempre hace la fiesta por los muertos de mi familia lo muertos de mi amigo de mi amigo de la familia de todo porque es un día uno no puede fallar porque cuando te fallas a ese día y como dice tú te fallas a su vida porque ese es un día tú no puedes faltar como quiera que sea yo tengo que hacer todo lo posible y por suerte gracias papá yo nosotros estamos vivos yo te dice muchas gracias un millón de gracias como dice nosotros estamos viviendo por la suerte es enfermera uno no puede hacer tanto fuerza eso es así porque todavía esa enfermera está cogida en la calle todavía eso es así como quiera nos vamos a hacer lo posible para ver lo que puede hacer ok eso es así dicen otra pregunta yo veo todos los años aquí en tu casa lo primero de noviembre yo veo que siempre hay mucha gente dándole GAT que tú no puedes explicar sobre eso bueno que significa eso si se puede cuando hace los GAT todos los primeros de diciembre todos los primeros de noviembre es como dice es por los muertos que se mueran para que compartir a los 21 revisiones porque es un día yo siempre decía ese no puede fallar porque es un día los muertos siempre esperando el hermano de su familia el hermano de su hijo el hermano de un amigo el hermano de todo y hay muertos que se mueran no tienen ni familia para su celebración por eso ok y ok ok dicen sobre quizá lo que explique afección GAT o con fe para el mundo en español ok en español GAT es una cosa uno hace para preparar su vida después de Dios porque el asunto del igualdad es una cosa cuando uno está viviendo usted no sabe quién que te quiere quién que no quiere cuando tú preparas lo igualdad lo ponen encima es para cuidar tu vida después de Dios porque cuando te preparas lo igualdad lo ponen encima de ti todos los años tienes que venir a cumplir a los igualdad y por eso yo siempre hace preparación de los igualdad al día 7 de diciembre ok hoy yo te hace las preparaciones por los muertos todavía no te llega el momento de igualdad ok el momento de igualdad es el día 7 de diciembre ok por ejemplo cuáles son las personas que pueden venir a ponerse un reguardo bueno el reguardo es para todo el mundo no más cristiano porque cuando una persona es cristiana no más tú te hablas a papá yo siempre ajá si tú no soy cristiano obligaciones como está la vida hay que poner mucho cuidado en su vida para que Dios pueda ayudar también o por ejemplo una persona que le gusta pelear mucho la persona que bregan con cosas ilegales todo el mundo puede venir a ponerse su reguardo no porque el reguardo es una cosa que proteja su vida eso es protección de vida proteja su vida para que te cuida ni de día ni de noche ni del enemigo ni del demonio cualquier cosa y por eso hay reguardo para eso menos tu hermano que puede saber hacerlo ok es una cosa que es diferente ok eh 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 dicen que que representa ese cero ese gato de criminal va sin sangre este que está aquí sí ese diablo sacrificio ok ese diablo sacrificio está ahí si una persona te venga de mí tú vengas a un trabajo a mi terreno de 21 división de la familia si no se puede yo te llamo en mi terreno sacrificio te ayudaste porque tú vengas a mi fuerza hay uno que tiene fuerza más que otro y por eso yo trabaja a sacrificio y al aplico ok eh cuáles son los días que para llamar a criminal va sin sangre criminal va sin sangre porque yo viví propia de mi casa yo no tengo día porque diablo no tiene día para comer cuando tú te fuiste a un bruja él dice no yo no trabaja hoy yo trabaja mañana no no así eh el policlínica nunca se la por ejemplo a cualquier momento que tú llegaste policlínica hay que atender eso es real yo no tengo que tener día para trabajar porque diablo no tiene día para comer diablo come todos los días diablo está ahí para resolver y por eso yo trabajo como mi terreno si tú no puedes resolver o yo te convertí o yo te quemo porque yo no trabajo así señores oigan bien lo que quiere decir dicen que si el diablo que él tiene ahí el espíritu que él tiene ahí no puede resolver hoy mismo él se convierte sí así dicen una pregunta otra pregunta eh cuánto día criminal va sin sangre bueno criminal va sin sangre son diablo que tenemos poder él no tiene día por trabajo ese demonio anda en aire si yo mandalo hoy mejor que hoy lo que el tema de hace te hace porque diablo no tiene en qué día si tú fuese a un blu te vas a dar un día no no son así ahora porque a veces los clientes ponen caliente dame cuantos días no diablo no tiene día yo siempre decido ese diablo no tiene día sí porque diablo con toda trabaja en aire él trabaja en aire tú puedes mandarlo por siete días y antes de siete días llega así tú puedes mandar de veintiún días y antes de tres días se llega así y por eso toda la cosa hay que tener fe hay que tener fe porque hay mucha gente que fui a un blu se encuentra pero hay gente que llega así no se encuentra porque no tiene fe porque como fe se resuelve de todo correctamente que lo primero lo primordial es la fe si así mismo la primera hay que tener fe si no tiene fe no hay nada y por eso yo te digo hermano si tú sabes tú vengas de Ticén yo siempre decido yo soy Ticén no hay más dos, tres, cuatro Ticén el original está aquí en Guaimán ese es Ticén y por eso mucha gente coge mi foto coge mi video mira publicar otro número subiendo dice llama Ticén lo que es que con ese tramo es un hombre es una gente roca pero lo que es que sabe te puede mirar a Ticén y por eso yo te digo hermano una gente que quiere hablar con Ticén llamame una llamada de video para que conoce la cara de Ticén y para que yo conoce a quién yo voy a trabajar porque cuando una gente está escribiendo por mí, no conmigo tú estás trabajando porque yo me gusta un cliente me llame para que yo le olvide a usted y para que yo le sienta la cara de tu delante del ministerio para que el ministerio sabe a quién él tiene compromiso correctamente yo no me voy a nadie me escribir y decir no, yo quiero hablar con Ticén no llame una llamada de video llamame primero si para que yo le olvide si escribiendo usted no puede hablar si tú no me llamas yo no contesto a nadie señores están escuchando oye lo que dice Ticén el que ah, que estoy escribiendo soy Ticén ese no es Ticén yo no trabajo así llame una llamada de video el mundo entero yo soy Ticén de Guaymate municipio de Guaymate tengo 29 años ahora voy a tener 30 años de trabajar en Guaymate yo soy un hombre que conocí mucho yo soy chiquito pero yo soy un hombre por él llame a Ticén una pregunta wow, ustedes escucharon Ticén número de contacto que puedan encontrar Ticén Gallo 8 0 8 par de 4 6 2 50 ese número Ticén el otro número 8 29 7 56 par de 8 23 bueno, ahora una gente deja uno pone un número que termina a 16 y se llama Ticén escribí no responde Ticén, esa gente yo no entiendo yo mismo intenté escribirle yo mismo intenté hablarle con ellos y la gente no entiende la gente no entiende siempre se pone trapo con esa gente otra cosa señores la única persona que le ha hecho entrevista a Ticén se llama Giovanni Guetto Ticén no le permite entrevista a nadie no se dejen engañar de la gente no se dejen engañar que Ticén el original si le dicen ah no, que Ticén vive en la capital no, 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 ese es falso el original vive en Guaymate en Guaymate en Guaymate aquí Ticén vive en Guaymate una gente que ya le dicen americanos, italianos, de todo el país paga vuelos vengan de Ticén 8 o 15 días para Ticén trabajar para resolver mira yo simplemente hago una gente que voy de trampo una gente que está diciendo se llama Ticén es por pendejo porque ahí ya conoce cuál que es Ticén exacto yo soy Ticén yo soy Ticén ese que se llama Ticén el original mirenlo ahí ticén de Guaymate mirenlo ahí señores es así porque yo soy una persona mira aquí es dominicana aquí yo viví aquí aquí yo trabaja aquí yo tengo su hijo mío aquí yo tengo todo como yo voy a hacer una cosa no yo llamo a Ticén yo hiciste eso yo no hiciste eso para llamar a cliente para aconsejar a cliente yo hacer eso para que la gente respeta a Ticén porque yo soy Ticén yo soy Ticén por mi nombre correctamente te dicen otra cosa importante tú sabes que muchas veces la gente a la hora de mandar dinero dice mándame tu documento ¿qué tipo de documento Ticén le manda a la gente que van a trabajar con Ticén? no la cédula mía porque correctamente la cédula mía yo no puede mandar la cédula Ticén es ese mismo conocí a Ticén tú lo viste nombre Ticén Maximiliano Excelente Feliz es el nombre Ticén de la cédula nombre de apoyo Ticén tu y el mundo el nombre diablo criminal de Ticén diablo criminal mira Ticén Gallo mi nombre enviaciones dominicanas Maximiliano Excelente Feliz soy yo Ticén señor usted está escuchando Ticén tiene cédula dominicana ya que él es casado con una dominicana estuvo casado un tiempo y recibió sus documentos originales Ticén vota para los que no saben ya Ticén tiene muchos años radicado aquí en el país y ya es un dominicano más oigan bien lo que él está diciendo cuando una gente le dice ah de que no que yo soy Ticén te voy a mandar una cédula eso es falso Ticén tiene su documento con su cara ni en Haití ni allá todo el país solo Ticén tú encontras tres cuatro Ticén mentiras tienes que saber quién que es Ticén todo el país se conoce Ticén una gente que con el tramo una gente que está diciendo es llamar a Ticén cheque a quién Ticén llamar a Ticén llamar a la video que conozco a Ticén hombre chiquito hombre poderoso también te están escuchando señores hombre chiquito pero hombre poderoso Ticén donde estamos ubicados en Guaymate mi hermano en Guaymate señores calle 4 número mi casa 56 bueno ya ustedes escucharon si ustedes se dejan engañar porque ustedes quieren Ticén quiero hacerte otra pregunta hermano si se puede señores miren aquí para que ustedes vean que preciosidad Ticén otra pregunta que te quería hacer a unos días atrás anunciamos la fiesta tuya y de repente se anunció que no se iba a hacer y ahora la fiesta se está haciendo que tú tienes para decir mi hermano eso yo te voy a decir yo soy una persona que naciste blu yo naciste blu yo naciste servidor de mi terrio llamar a Ticén obligamente el mi terrio te quiere su fiesta como quiera tiene que hacer obligamente como quiera lo que sea bien lo que sea mal tiene que hacer pero como dicen la fiesta no te puede hacer por miedo de enfermedad pero como quiera el serio te quiero su fiesta como quiera la fiesta tiene que hacer si la fiesta si Ticén no hace fiesta nadie no va a poder hacer la fiesta porque el poder después de Dios el blu de Guaymara es llamar a Ticén puede tener 60.000 blu pero tú ya no lo conoces Ticén tú ya no lo conoces Ticén puede que tú ya conoces Ticén vive en Guaymara un hombre que es llamar a Ticén un hombre que es blu ayer ni hoy tiene 29 años voy para 30 años trabajando en Guaymara si ese hombre está siendo disparado hace mucho se muera y hace mucho este legalidad ese país donde tú contra un blu está viviendo 30 años en un solo sitio un solo sitio nunca anda yo no conocí ninguna parte yo tengo mi agua tengo mi vehículo para andar yo no anda uno quiere trabajar bien en mi casa Ticén yo no fui a trabajar en la casa con nadie uno quiere trabajar bien en Ticén el material tiene poder obligación hay que trabajar hay que resolver obligamente o sea que cuando se dijo ah no no se va a hacer la fiesta de que fulanita no quiere fulano no quiere tú estás tranquilo yo no soy de ninguna parte yo te digo como quiera esa fiesta tiene que hacer porque todas las personas los jefes todos tienen que saber si eres de Guaymara yo soy de Guaymara todos ellos conocen a mí todos ellos conocen a mí un blu que tiene 30 años un lugar como por el país yo no conocí no soy así tienes que saber los hombres que tiene 23 años está haciendo la réplica dominicana 23 años haciendo la fiesta del balón del cemitério 23 años hacer fiesta de sacrificio criminal va a ser sangre ese no peces estos niños están gastando hay un par de millones que gastan por esa fiesta cuando él dice el cemitério le da dinero para resolver no para mí no para resolver lo de él porque el mitreo que está haciendo su fiesta cuando está haciendo su fiesta yo te puedo entregar un peso me hace su fiesta wow porque no soy yo que estoy trabajando el mitreo que está trabajando te resuelve a usted te manda a cumplir te resuelve a otro otro manda a cumplir ahora si no te resuelve tu no vas a hacer fiesta si yo estoy trabajando como un mitreo tu no puedes resolver como yo voy a hacer fiesta por usted porque yo te voy a hacer un agradecimiento tu estás trabajando con los clientes tu no vas a resolver a ningún cliente el cliente está quitado conmigo el cliente está hablando malo conmigo como yo voy a trabajar por usted porque yo te voy a gastar lo mío por usted no, yo no trabajo así te resuelve a clientes yo te cumplo contigo te resuelve a otro cliente, te resuelve a usted, usted no resuelve, tú vas a pasar 3 años sin fiesta y por eso yo tené casi 3 años no hacer fiesta por el asunto de tipo de enfermedad pero yo siempre he preparado para hacer mi fiesta de miguelio siempre está preparado, siempre he preparado, tuve años pasó, mataron vacas, regalaron a la persona yo saco de algo comida, compro de algo, compro de algo, compro de algo, compro de algo, compro de algo compro de dinero, repartir a todo el mundo, después que hiciste esa gente, llamó a generarlo, venga a buscar a Ticen para poner preso o Ticen te hace prisa de 15 días, mentira, quien que hace eso, envidioso que hiciste mira Ticen no relajes mi hermano, que envidioso que hiciste eso, es por eso yo te dije o sea que, mira tu hermano no conocía a Ticen, yo no soy uno que está hablando uno por otro yo hablando la verdad, porque lo mío es para omitar, para compartir a los que tiene hambre a los que no tienen, yo voy a ayudar a tu hermano, lo que quiere, lo que te quiero y por eso yo te siempre quiero a tu hermano, usted no me quiere, yo te quiero a ti mañana usted que te va a ver, usted que te va a suplir, porque yo no sé quién que no me quiere porque tú quieras a tu hermano, yo no voy a la casa nadie, yo no voy a beber, yo no voy a mi padre o papá tú quieras a Ticen, ven en la casa de Ticen, tú has encontrado en mi casa de Ticen propia, trabajando Ticen con gracia a la misericordia, yo voy a morir cuanto yo quiero, porque yo no soy hombre que está haciendo cosas raras para que yo tenga problemas a nadie, después yo respeto mi cabeza, para que una persona no me respeta para que te respeten, porque si tú no respetas tu cabeza, nadie no te va a respetar, eso es así porque propia tu cabeza tú no respetas, como te va a respetar a usted, eso es así tú estás haciendo algo raro, no respetando a nadie, porque tú te manías un peso, tú pones la última mujer en el mundo no, tú y el mundo que trabaja, hay que encontrar, si tú no trabajas, tú no vas a encontrar eso es así, Ticen otra pregunta, los brujos, los otros brujos de aquí te tiran bueno, mi hermano, yo no sé si te tiran, si te tiran el problema de los otros, porque para mí yo te quiero a todos yo te quiero a todos los brujos de baimates, si tú tienes un millón por Ticen, ese es lo que tú, porque yo no sé eso porque todos los brujos de aquí, mi amigo, mi hermano, mi toro, ahora si tú tienes un pensamiento para mí, yo no sé eso porque yo tengo pensamiento a ningún grupo, es así, señores y recuerden, Ticen tiene una buena jipeta oye lo que él dice, él casi no sale, vive trabajando, pero ese hombre está bien montado miren aquí, Ticen, si salimos del concepto de criminal va a censar y un, por ejemplo, si la persona no quiere trabajar con un demonio tan fuerte así tú tienes otro tipo de, si, yo trabaja en la 21 división, todo el misterio trabaja mi criminal va a ser el más fuerte que tú, porque es un misterio, yo cumpla para resolver porque hay un trabajo que puede durar 7 días, o por ejemplo, hay un trabajo que puede durar 17 días me hagan un trabajo que tú quieres, hoy mañana tienes que resolver mamá, me pones a un dar y techo a nadie tú nada más dices, ven que aquí tú vas a resolver no te resuelves, si tú no encuentras, tú no debes ok, y Ticen, si un agente viene aquí, el criminal va a censar, le resolvió y esa persona no paga, ¿qué pasa con él? ya él te va esperando lo que viene para él él te va a esperar porque sabe que tiene un compromiso no Ticen que te va a mandar a cobrar, el misterio sabe que te resuelve a usted si tú no vienes a cumplir, es el problema tuyo tú no le cobras a nadie no, 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 el misterio que sabe tú no pierdes tu piel ahora el momento que tú vas a pagar, yo no sé cómo tú vas a pagar, pero tú vas a pagar como quieras ay mi madre, ay mi madre señor, usted también lo que yo conocía, Ticen, sabe lo que yo está diciendo lo que no conocía usted puede pensar otra cosa yo soy Ticen, yo siempre decí hombre que viene los 29 años, voy para 30 años 25 de diciembre yo cumplí 46 años yo no soy muchacho 6 años hermano, mira jovencito jovencito, dicen, pero tú pareces bebé 20 de diciembre yo tengo 50 años, mira 25 de diciembre yo tengo 46 años ¿cuánto falta para 50? uh, ya, falta 4 años 4 años mira, mira dice, pero que es lo que tú comes que tú haces para estar así joven hombre sin mujer, sí, hombre sin mujer oh, tú estás solo, dicen ay, yo estoy sola por ahora mismo mi esposa ajá no está ahí ok yo tengo una mujer ok yo tengo una mujer, ella vivía allá afuera y ella muy celosa, no quiere para yo tener otro ah y como quiera yo voy a tener que tener otro porque si yo no tengo otro, yo voy a morir yo voy a morir ¿quién que te va atendiendo a mí? ¿quién que te va atendiendo a mí? mira, yo desperté por la mañana todavía no bebé café y yo te hace la fiesta ¿en serio? por mi madre yo no bebé ni café y hombre, aquí te tenemos mujer más que el diablo llega hasta el momento yo no jodé más dicen, pero las últimas las últimas veces que yo llegué aquí tú tenías como 7 o 8 mujeres ay, mira por flaco, por celoso, yo dejé a ti por flaco, por celoso, yo dejé a ti porque el diablo mío no me gusta mujer celosa no me gusta la mujer celosa por celoso, yo dejé a ti lo que pasa llegaste el momento también yo te tengo un diablo que esté muy caliente que te ponen en casa todos los días cada 15 días yo tengo mujer cada 15 días tengo mujer ¿en serio? yo fui en Haití a su pli ya quedó la 4 meses tú ya no sabes que se murió cuando yo salí de Haití vine de aquí yo te enfrié yo no cazaba ¿no? te quedaste tranquilo quedaste tranquilo y por eso los bros tú ves que están cazando la gente dice no los bros están buscando mujeres mujeres mentiras el diablo que pone los bros porque los bros no tienen que comer ¿dónde los bros te fui a buscar mujeres? los bros no tienen que comer para andar los bros no tienen que comer para ir para el santo para ir para el hombre para ir para el santo para ir para el higüey la mujer va a venir de sola la mujer va a venir de sola yo no sé por tu autor brujo yo, Ticen la mujer viene de sola llegan solas ahí a tu casa si, obligamente el misterio trajeron solas ay mamá ese día lo mira te poneme caliente yo tengo que enfriarlo ay mi madre voy a enfriarlo pones a la mujer a pisar en su cama déjame pan de Ticen voy pan de Ticen voy pan de Ticen ay mamá llegaste el número mira, Ticen está tranquilo ahora mi esposo está allá afuera ahora yo voy a tener una mujer aparte de mi esposo la mujer está allá afuera mira, la mujer me va allá afuera yo estaba muy celosa como quiera yo tengo que tener una mujer si yo no tengo mujer si yo estoy enfermo si si yo caigo enfermo mira, esa fiesta está haciendo yo tengo que tener una mujer propia para atender a esa gente si, si, si quien te atiende a esa gente los agentes los servidores que están conmigo te atienden los agentes mira, antes tú tienes una mujer que está al lado de mí ajá esa mujer yo dejé por celosa la dejaste también yo dejé por celosa porque celosa no porque yo que dejé yo no dejé a ella ella sale a mi casa por celosa ok no, yo que dejé a ella ella sale por celosa porque yo tengo una mujer allá afuera cuando ella viene se pone celosa mami, ¿por qué tú se vas? no, yo salí yo no voy a vivir más contigo ya tú tengo una mujer que vine de ahí y yo no voy a vivir más contigo gracias mi amor ya acabo de todo tranquila y yo dicen yo si yo quiero tener 60 mil mujeres un día yo tengo todo en un solo día dicen un solo día yo quiero 60 mil mujeres dicen que te conseguí todo yo dicen madre mía dicen pero eso eso es con un puen o un chalo que está encima así un chalo que está es por eso yo soy hombre yo no sé el misterio yo sé mira ese no coge esa dicen entonces una gente por ejemplo si tú sabes que hay hombres a veces que están enamorados de una mujer y la mujer no quiere si viene aquí se la consigue ay no sé eso es algo sencillo eso es el trabajo que el mundo conoce ticen ay coño verdugo ticen no el ajo ticen gallo de guaymate ay mamá señores ya ustedes escucharon ticen eh volviendo a lo de la fiesta cuántos días son la fiesta es como esta hoy ajá el día de los muertos mañana voy a tocar el día entero ajá cuando llegaste esta noche mañana va a tocar briller ok hasta el jueves de la noche tres días tres días señores ya ustedes escucharon aquí por el azul de esa enfermedad por el azul si no por la enfermedad como quieras hay enfermedad la gente dice no hay enfermedad hay que cuidar propia tu cabeza hay que cuidar si tú no cuidas tu cabeza tú no vas a cuidar a nadie eso es así porque usted puede coger tú dale a otro otro dale a otro hay que cuidarte correctamente entonces tenemos eh contamos eh hasta el jueves serían cinco días verdad tres días tres días ok tres días señores ya ustedes escucharon porque llegaste 7 de diciembre mañana mismo llegaste tengo una fiesta muy fuerte ok dicen veo tu altar bellísimo háblame de eso háblame de eso mi hermano eso está bello hermoso algo innovador acero para recibir lo misterio que está wow hay misterio todavía no te entra porque no tiene sus posiciones porque hay diablo celoso que no quiero a juntar con diablo wow y que tiene su habitación aparte tú ves todavía yo estoy trabajando en altar si si yo vi porque ese altar ahora yo te rompero ok por eso yo no te voy a hacer la fiesta por la obligación de meter yo hacerlo yo te quiero terminar tal primero para yo te hacer la fiesta me mira como dicen no son sólo el trabajo que tú estás haciendo hay que hacer la fiesta para salir correctamente mi hermano es así amigo bueno dicen ya por último cuál cuáles son las fechas que tú haces tus eventos espirituales cuáles son las fechas en cuanto yo te todos los años cuáles son tus fechas 2 de noviembre ajá 2 de noviembre 2 de noviembre el día del balón hoy es el día del muerto su madre su padre ese día para recibir los muertes que está sueltado para que dalle bendiciones muertes de su mamá su papá quita el sol para que yo pueda cogerlo ponerlo en aire para siempre para que siempre acuerde a su familia a su amigo su mamá para que ese muerto pueda vivir bien donde está si ok y en diciembre 7 de diciembre es el día de los igualdos por la gente que viene a hacer su sacrificio que venga a buscar puest que venga con igualdos la gente que te enferma el misterio te cura tiene compromiso para venir a cumplir lo que sea tiene no tiene obligación hay que venir a cumplir lo que sea te presiente como un rumbo como una vela hay que venir a cumplir usted puede no traer dinero pero el misterio lo vio a usted él te va a siente bien como quiera hay que hacer la fiesta el día 7 de diciembre 7 días entiendo si mi hermano entiendo ok ok entonces bueno te dicen algo más que tú quieras contarnos a nosotros si mi hermano eh eh ¿Une algo Ustafle para hablar con nosotros? ¿Algo más? Ustafle di algo importante ajá yo siento muy bien para ti el señor yo siento muy bien porque tengo tiempo no te ve no te escucho pero yo siempre lo viste todo lo que tú estás haciendo el mundo amén te sientes feliz y yo te pide los 21 divisiones para que te cuidate darle más poder darle más poder darle el camino para ti para siempre para que yo te ayudaste amén para que todo lo que tú estás haciendo salgo bien y a su familia y a su hijo y a su mujer a su esposa de todo para que yo te hable el camino para ti para siempre en los 21 divisiones siempre está contigo con gracias a la misericordia de todo lugar yo te saludo a todos yo no puedo contar el nombre de todos me cuento yo te saludo a todos el mundo yo te saludo a todos amén amén bueno mi hermano muchas gracias entonces gracias a ti una vez más por favor tu número de teléfono para que la gente sepa quién es el original el número de teléfono 829 756 par de 8 23 la otra 809 8 par de 4 6250 tisén gallo el brujo de guaymate amén señores ya ustedes escucharon el número de teléfono tisén yo sé que tú tienes mucho compromiso hoy pero una última pregunta sobre afección gallo si un mundo si una persona una gente tiene el el reguardo que tú le das y viene uno y le da le tira un plomazo que sucede un tiro no si te coge el tiro el guardo no servía ajá el guardo no servía si te coge el tiro ok porque el mitel te prepara lo que sea una gente te puede matar el día tiene que olvidar de ti lo que se te hace echando a usted aquí ese día usted vaya a pasar el te va a tener sueño el sueño te va a llevar a este lugar a la persona a la persona él te puede jalando el tiro jalando el pitón los brazos te pueden caer ahí ese pitón te puede coger la no puede sacar el tiro wow y por eso tú te pones el guardo el guardo el guardo el guardo de patrullar el mundo ok yo tengo 23 años aquí en el dominicano toda la pelea dicen no perdon no perdon no perdon no perdon cuando llegaste dicen todo la que tiene que ir para el monte si te presiente cuando te presiente quédate contento como dicen Me he pensado para pelear nunca. No puedes pelear. Cuando lo viste a Ticen, hay que abrazarme. Porque son amigos todos. Que lo misterio te pone toda la cosa, tu alma a fuego, enfría. Hay que olvidar lo que tú te puedes hacer. Con gracias a la misericordia. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Ticen, mi hermano, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, señores. Hay mucha gente que voy a curar cuando lo viste a Ticen hablando, porque tú sabes que no sabía hablar muy bien. A ver, si se cura con Ticen, con gracias a la misericordia. Saluda a todos, amigos. Y el país, el dominicano. Y el mundo que te va a ver. El mundo entero, todo el país. Felicidades a todos. Con gracias a la misericordia. Bueno, señores, ya ustedes saben. Recuerden, llegamos donde el original. Estamos aquí donde Ticen Gallo. Con gracias a la misericordia. Y nos despedimos con esta bella imagen que hay aquí. Una imagen fuerte, señores. Miren aquí, aquí están todos los espíritus. Donde Ticen prepara los Gat. Oigan lo que él dijo. Miren aquí, señores. Usted tiene su dinero. Tiene la forma, la manera de venir a trabajar. Recuerden que Ticen Gallo, el original, vive aquí en Guaymate. Los demás son falsos. Ticen, el original, está aquí en Guaymate. Con gracias a la misericordia. Nos despedimos. Gracias a cada uno de los guetorianos por seguirnos. Me despido. Este es el servidor Giovanni Guetto. ¡Rompe!